Grupo Metrópoli, informa Esa es que las cosas no nos han dado como queremos, pero igual estamos ahí, sabemos que tenemos 5 partidos, de 50 ganar 4 y entrar en la liguilla ¿Todo es que es posible? Por como viene el equipo, por como se están dando las cosas, ¿es que es posible a la 4 de 5? Sí, yo creo que solo tenemos de nosotros, no hay nadie, yo creo que esta parada del torneo nos va a llegar muy bien para todos estos días trabajadores en la planta y que ganarán los 5 partidos con un ganador ganas, la títula, para enfrentarlos y pues en la liguilla ¿Cómo se encuentra anímicamente el equipo? Porque yo no sé si lo intenta, pero no se les dan los resultados anímicamente, ¿cómo están ustedes? La verdad triste porque uno sale al campo a hacer las cosas de la mejor manera, con actitud, con ganas, pero a veces no se nota Yo creo que sabemos que estamos lejados de la liguilla, pero solo dependemos de nosotros, porque faltan 5 partidos y esos 5 partidos tenemos que ganar Entonces yo creo que todo el mundo, todos los compañeros, toda la gente saben que estamos dejando todo en toda la calle, pero a veces no nos está dando para los resultados Bueno, buenos días, por eso que mencionas, la cosa cambió, no, parece que antes Monterrey cuando quería, jugaba, ganaba y goleaba Y ahora por más que intente, como tú lo estás explicando, las cosas no saben No sé, no sé, porque si miramos el semestre pasado, digamos 5 goles y 5 goles, y aquí llegamos varias sesiones y no, no nos dolen No sé la verdad que nos está faltando, pero siempre con la cárcel en alto y siempre da lo mejor hasta que se acabe el torneo Hay que dar lo mejor posible de cada uno de nosotros y llegar a ese objetivo que no tiene la liguilla y después pelear el torneo Doctor, buenos días ¿Qué han analizado, qué han pensado de ese torneo? Para ustedes, el hecho de que estén fuera de la zona de la situación en este momento ¿A qué se debe? ¿Qué han analizado acerca de esa situación? No sé, pero que miras que el semestre pasado en casa, ya muy fuertes, en casa casi ganamos casi todos los partidos Y ya en casa como hemos perdido varios y empatados Entonces yo creo que eso es lo que ponemos a pensar que nos está pasando o que nos falta para corregir Pero, como te lo digo, siempre te lo vas a seguir diciendo Todavía no nos vamos a volver a dar la liguilla, solo le perdemos nosotros Y yo creo que el partido contra América vieron la actitud del compromiso de todos los compañeros Y peleamos perdón, pero igual tenemos que vivir así y pelear hasta el último partido que nos creen Una pregunta, por favor Hola, había comentado o ha dicho en ocasiones Mohamed que este grupo quizá todavía no se ha quitado de encima Lo de hecho de haber perdido al final Si es que hacía esto y ha traído encima esa carrera, ese golpe anímico que recibieron ¿O hay otro factor que no nos ha hecho tener el desempeño en el año pasado? Bueno, la verdad es que es un golpe muy duro, pero eso ya es que era el año pasado Así que vive el presente El fútbol es de haber oportunidades y revanchas Entonces yo creo que ya lo que pasa en la misma es que hable a un lado Ya hay que pensar en esos cinco partidos Pero si Dios quiera meternos a la liguilla Que ese es el objetivo primero y después pelear títulos Porque sabemos que tenemos un plantel, tenemos un equipo Que con todo este equipo no podemos estar ahora en la liguilla Tenemos que, la verdad, tenemos que estar en los primeros puestos como hemos hecho en este pasado Pero bueno, ese es el fútbol Y nunca lo echa la cabeza, siempre con la cabeza en alto Y los buenos valientes son los que se abran el pecho y la cabeza en alto Entonces yo creo que en todo este grupo de esta pala Vamos a llegar físicamente bien y mentalmente bien para estos cinco partidos ¿Tienes algún placer con la afición? ¿Y pueden tener confianza así como ustedes la tienen que salir adelante en estos últimos cinco partidos? No, que estén tranquilos, que nos sigan apoyando Que en estas cosas son nada o no Necesitamos un apoyo de la afición que nunca Entonces yo creo que Que estén tranquilos que este equipo va a dar todo Para meternos a la liguilla y pelear en el campeonato Gracias 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 Gracias